Llevamos poco más de dos semanas desde el lanzamiento de Zenlesson Zero y yo estoy viciado como un degenerado Y es algo raro lo que me está pasando actualmente con este Ya que si he jugado uno que otro gacha pero la verdad nunca me ha pasado lo mismo que con el ZZZ Y para resumirlo y hacerlo más rápido y didáctico te digo que me ha acabado literalmente casi todo el contenido que tiene por ofrecer Sé que no es mucho contenido y no es tanto como si fuera un gacha mundo abierto Pero de verdad ni siquiera he estado cerca de terminar todo el contenido que tiene un gacha en su lanzamiento Y te digo que yo los gachas los juego en su lanzamiento uno que otro día y creo que máximo he durado dos semanas hasta que me aburro Y lo termino dejándolo, yo sé las consecuencias que te trae jugar un gacha Es como en League of Legends pero la versión ludópata A ti te encanta el juego y lo disfrutas como se debe Pero en la mayoría de ocasiones simplemente te la pasas frustrado En el LoL es con los equipos de mierda que te toca basuras insignificantes que no hacen nada en la partida Y aquí en los gachas es cuando no te sale un personaje y tienes que meter dinerito Y si los billetes no es como que te sobren pues tendrás que morderte los dedos al momento de estar tirando Y cuando pierdas un 50-50 te jodes También muchas personas se sienten frustradas al momento de equipar sus personajes Al momento de que sus artefactos que estás farmeando no te salgan como se debe Spoiler, en la mayoría de ocasiones te va a salir defensa y vida Y como les estaba contando es mi primerísima vez que termino un gacha al 100% casi Aún me falta una que otra cosa pero literalmente casi me acabo todo el contenido Esta es la parte que sería el abismo en Genshin Impact Y acá está el modo más hardcore Este sí casi no ha avanzado ni una verga Y quien lo diría todo fue para sacar a la mamacita de Su Yuan Y si ya me salió el legendario de su banner Y pues que creen que perdí el pity Estoy enojado y a la vez feliz Ya que me salió la mamacita de Reina Y también hace unos días me salió su arma La legendaria que es para ella Y yo creo que ya era cuestión del destino Eso sí me jode muchísimo no haber sacado a Su Yuan Ya que me madrugué unas tres veces Estuve desvelándome los últimos días Para rascar hasta las últimas películas Y que por lo menos me salgan Ya con esta van dos pitis que pierdo Pero por lo menos me van saliendo muy buenos personajes No les miento No tengo ninguna misión principal A duras penas tengo dos secundarias Que ya las demás las he terminado Pero estas dos en concreto Sí que son un dolor de bolas Son extremadamente aburridas y tediosas Una es como un laberinto Y otro es como jugar Pokémon Tienes que irte subiendo habilidades Pero sí que demora bastante Y miren esta madre es gigante Y da muchísima hueva Y sí lo estaba haciendo todo por Su Yuan Completé los entrenamientos de los personajes Que también por cierto te dan películas 10 Cada que completas 1 Andaba también subiéndole el nivel de amistad A los personajes Completé absolutamente todo Casi que no me queda nada por hacer Y siento una sensación extraña O sea tengo que entrar ahora todos los días Solamente para hacer las diarias Y para gastar la resina Que no sé cómo se llama aquí Por una parte bien Ya que ahora sí tengo más tiempo Por hacer videos y otras cosas Pero por otra parte Si es que me da bastante de pena Porque me estaba gustando muchísimo el combate Por cierto que no se me olvide También primerísima vez Que completo el pase de batalla En un gacha Nunca antes ni siquiera He llegado a un cuarto De completarlo Pero aquí sí que se me hizo Demasiado sencillo Y lo completé casi casi Parpadeando Estoy replanteándome Seriamente Si comprar el pase de batalla Y junto a la bendición Ustedes que me dicen Me lo recomiendan Es una mala idea O si favorece bastante a mi cuenta Y si se lo preguntan Voy tirando creo que más de 200 tiradas Unas más de 300 Si contamos con el del permanente Y que voy a hacer con el personaje Que tengo asegurado Pues voy a ahorrar lo máximo posible Para tirar a... Chucha se me olvidó otra vez el nombre Estoy grabando esta cosa Como 50 veces Y se llama... Miyabi Miyabi se llama la waifu Que quiero sacar Y creo que todo el mundo Ha quedado impresionado con ella Lastimosamente Ya me he perdido El perro policía Pero que se la va a hacer Y bueno gente Hasta aquí Vamos llegando Hasta el final del video Ya te la sabes Dale like Suscríbete Si te gustó Y si quieres ver más Y eso es todo Yo me la saco